Es el primer pasillo para ir a la comida Y aquí ya Tiene, ya me lo entregaron con estas cosas como antes Todo eso es de la señora, de la dueña Tiene una puerta por allá, en esa mesa roja se pueden poner cosas Y aquí está la vitrina Ahí están los puestos enfrente Y allá en el puesto de ahí es donde está el muchacho que vende figuras de acción De tortugas ninjas y donde siempre voy Y esas son vitrinas de vidrio Les voy a pintar esta madera, así de color blanco o morado Pastel Y mañana voy a pintar todas estas paredes en color, unas blancas, otras moradas y rosas Y unas escaleras Arriba estoy viendo que poner porque quiero aprovechar los dos espacios Entonces no lo quiero usar tanto como almacén Aquí está el baño Y el baño tiene regadera Y acá se ve para allá la ciudad El cerro ese Y acá arriba tiene más repisas No sé a qué se me ocurre Aquí cuando llueva, bien chila, voy a estar viendo la lluvia O aquí mismo puedo poner arriba mi taller Con el curso que estoy tomando de cómo hacer muñecas El taller Esta puerta da una terraza pero se ve chiquita la terraza y los techos de los demás locales Así que no No conviene Y ya tengo que limpiar mañana todo esto aquí Tengo que limpiar esto De hecho Voy a pintar todas las vitrinas Voy a quitar el ceretero que decía boutique Un chilo Tres mil pesos la renta Y para allá está la comedera ¡Suscríbete al canal! Ok, ese video que les acabo de mostrar Es como estaba el local cuando yo lo agarré Y ahorita les voy a hacer un pequeño tour Esta es la entrada Y aquí están esas racas que las personas que vendían ropa aquí Pues no quitaron pero son de la dueña del local La que me rentó Entonces ahí les voy a dejar porque algunas voy a utilizar Algunas no Esa repisa la voy a pintar también Y ahí está todo lo que estoy usando para Pintar Y ahí están otras repisas Que también pienso Pintarles la orilla Esas son de vidrio Y esta que está aquí Es la que estoy pintando a color blanco Esas voy a pintar de color blanco El fondo ya lo pinté morado Espero que se Se ponga más claro Porque quería que quedara color pastel Morado pastel Y la parte de arriba Yo creo que esa pared la voy a pintar blanca Y aquí en los escalones Voy a poner No sé Algún tipo de diseño también Y aquí ya saqué todo Lo que había Solamente dejé las repisas Y dejé Esas que también son para repisas de cristal Que son las que voy a utilizar Y aquí te todo lo que había ahí de Basura Este me falta sacar Y pues aquí está Esa es la parte De arriba La verdad no sé Cómo lo voy a hacer Para Aprovechar este espacio Porque me gusta mucho A lo mejor me traigo El taller para acá Donde hago mis muñecas Que estoy haciendo Trabajar aquí arriba Pero pues tengo que estar también Atendiendo la parte de abajo No sé A lo mejor en esta zona Quiero poner como los displays Pienso poner como Diferentes escenarios Para que les tomen fotos A las muñecas Las personas que compren Accesorios O algo así A las muñecas Pues ahora me falta pintar esta parte Y pues Hasta aquí el tour De Lo que va a ser Pues mi tienda De muñecas Para coleccionistas Y pues bueno Ya después les iré dando Más avances Del tipo de Mercancía Que Pienso meter Pues bueno Se ve muy austera Porque no está decorado Ni nada Pero ya que quede decorado Espero se vea bonito Y les vuelvo a hacer Un room tour Oiga en segunda parte Del video Del tour De mi tienda De muñecas Esa es la parte de arriba Aquí todavía Como pueden ver Tengo Un Cochinero Aquí es donde va a ser Mi taller Donde voy a estar trabajando Con la línea de muñecas Que quiero sacar En el futuro Las BJD Y les voy a enseñar Cómo va quedando Ahí pinte Ya este morado Quería que quedara Como lavanda Pero quedó así Este color Y El Ay Vean Este diorama Es el que hice hace Creo que dos años Durante la pandemia No sé si lo hice No me acuerdo la verdad Pero es el café De Hello Kitty Estas son muñecas Que yo tenía En mi colección Que como les decía Estas muñecas Son las que No me caben En mi Casa Estas voy a hacer Una review pronto Estas miniverse Son de MGA También Son pequeños Este Cosas que tú haces De resina Accesorios Vean Como aquí Como bebidas Y todo eso Postres Son pequeñitos Como para Barbie Entonces por eso Los compré Eso también Los voy a vender Aquí en la tienda Y Este fashion pack Que voy a hacer Review pronto Y tengo Este otro Que me gustaron Los colores Como muy de primavera Verano Creo que es Para quien Este Y aquí tengo Cosillas del café De Hello Kitty Las voy a acomodar Luego Ahí Como pueden ver Todavía no Terminan De acomodar Vean Estas Barbies Que compré Que también Voy a No son Son para vender La verdad Este blister Está súper amarillo Que espero que la muñeca Esta no Es la Barbie Disney Fan Barbie De los noventas Esta la voy a vender Aquí en la tienda Y luego tengo esta Que es la Walmart Special Edition Que tiene ahí la bolsa Como que va a comprar A Walmart O algo así No sé Que será La verdad Está súper bonita También Creo que esta también Es noventera No sé Luego les voy a decir Esta ahí Menos diorama Hello Kitty Estas son unas Mini Brats Esta chica la acabo De comprar ahora De segunda Me costó 50 pesos Le compré esta ropa También aquí Por los globos Que a quien ya conocen Aquí en Ensenada Los globos Es un tiaguis Que se pone Sábados y domingos Y todos los días También depende Este Tengo esta Barbie También que estoy vendiendo Esta es una fashionista Es la hora que todo el mundo Está cerrando Y se oyen ahí las Cortinas Aquí está la Teresa Esta de las Barbies My first Barbie Que son súper grande Y aquí algunas de mis Brats Que yo tenía en mi colección Son Brats rescatadas Ya saben que yo no repito Los personajes Si ya tengo una Megan Ya no vuelvo a comprar otra Esta si me la agarré Para meterla aquí en mi tienda Y son Brats rescatadas Que ya tengo reviews Ahí en mi canal Como pueden ver Traen zapatos Ropa y todo Y también las voy a vender A ver si ya le abrí aquí Si Les voy a enseñar Lo que tengo por fuera Es que hay un rey de ajo A ver A ver Si Igualmente Igualmente Se pueden Poner Ahí está una Chloe También voy a vender También voy a vender Cosas kawaii Ahí están Unas cosas de kuromi Unas libretas Y eso Aquí tengo esta Nevería de Barbie Aquí tengo Sleepover Las pijama De las Monsters Ahí tengo otra Chloe Esa me encantó La verdad Ya Chloe Tengo De la generación De los 2016 Tengo una Chloe De la primera edición Y tengo la Chloe Normal Así como Vintage Que viene siendo Esta Una parecida A esta Pues a esta Que tengo aquí Entonces Como ya tenía Varias Pues ya me quedé Con las Chloe De una de cada Generación Y Que más Ah De este lado Aquí tengo el escritorio Vean Ahí está Esto rayado El piso Lo voy a quitar Con alfombra No se lo voy a poner Ahí Mi tapete Es ir a Monroe Ese mueble No le he metido Nada Los trapos Ahí con los que Ando limpiando Ese vidrio Que se me quebró Y vean Esta es la Birthday Fun At McDonald's Una fiesta Para Stacy Y todo De Barbie También es Noventera Está súper Bonita Trae sus gorritos Un pastel ETC Incluso Vienen unos Dos personajes O tres más Que son los amigos De ellos Que también Vienen por separado Y traen sus gorritos Y su bolsita Happy Meal De McDonald's Este set La verdad No sé Si venderlo O quedarme con él Ustedes Que harían En cuanto lo venderían Si es que lo venden Porque no tengo idea De cuanto Es ese Me costó Creo que Me costó 41 dólares Ya con envío O 35 Una cosa así En cuanto lo venderían Si es que lo venden Tengo aquí Otra Barbie Fashionista Esa es la verdad Me salieron Súper económicas Entonces Compré nada más Dos Para Pues hay gente Que si las colecciona Aquí tengo Una Raya Aquí tengo Una Barbie Gimnasta Aquí tengo Vean Esta Jasmine No es la ropa Original Es ropa De Bratz Que me compré En un lote Pero esta Es como De una Cosas así Como hindú Eso trae Los atuajes Ahí Ver en las manos Tenía que La ropa Original Es una falda Y unas sandalias Y una blusita Ahí pero Pues no las tengo Y yo le vestí Así Y aquí tengo Una Chloe De las De la Este Generación Que salió En 2015 2016 Por ahí Y Aquí tengo A Tora Light De Monster High De la Generación 3 Y A ver Aquí está Vean Esta es Una My First Barbie Esta es Barbie Esta Súper Bonita Estas Las compré Para ver Si se Llegan A vender No sé Si alguien Las coleccioné De la gente Que yo Conozco Si no Se venden Pues Me quedaré Con ellas Y haré La review Y La otra Es Esta Barbie Extra Que la había Comprado Para mí Pero el último Ya no me encantó Tanto Y me costó Bien cara La verdad Ni siquiera La agarré En especial Ni nada Y Pues la voy a vender También Y tengo Esta Que también Había comprado Para mí Para hacer La review Porque me había gustado Mucho Esta Pero pues Ahora que ya Abrí la tienda Pues la pongo Mejor para alguien Que la quiera Y ya si nadie La compra En algunos meses Pues la pondré En oferta Y ya si nadie La compra en oferta Pues ya me quedo Yo con ella Y pues Hasta ahorita Es todo lo que He acomodado Es muy poquito Como pueden ver Pero Todavía me falta Meter las muñecas De I love Disney Forever Las nuevas Muñecas De Disney Y todo eso Entonces Pues aquí Les iré dando Como un Avance De Mi tienda Física De Muñecas Y pues bueno Nos vemos En un próximo Video Ahí voy a estar Leyendo sus comentarios Y Espero Si les gusta el video Pues le den like Así más personas Coneccionistas Lo pueden ver Todavía me falta Todo eso Vean De llenar De accesorios Esta raca dorada La voy a llenar De flores Para poner un letrero Ahí Y Para tomar fotos Etc Y la parte de arriba Pues va a ser Mi taller Donde voy a estar Trabajando con los BJDs Y pues bueno Nos vemos En un próximo Video Bye 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 Gracias.